Innovación al día. Toda la I más D más I de los institutos tecnológicos de Redit. Para mejorar la competitividad de tu empresa y nuestra calidad de vida. Con la colaboración del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. En los últimos años estamos asistiendo a una gran transformación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Debido en gran parte al uso de las nuevas tecnologías. Cosas que hasta hace no demasiados años nos parecían de ciencia ficción. Como puede ser el teletrabajo, las compras online o todos los trámites que podemos hacer simplemente con nuestro teléfono móvil. Son posibles gracias a la cada vez mayor digitalización de la sociedad. Aunque da bastante camino por recorrer ya que los procesos digitales no están implantados en todos los sectores de igual manera. Pero sí hay un sector en el que la digitalización será clave. No es otro que el de la salud. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar estos procesos para ponernos las cosas un poquito más fáciles tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios. Es por eso que propuestas como las que hoy te presentamos están llamadas a ser toda una revolución. Nos estamos refiriendo a TIGIT Health 23, un proyecto que pretende transformar la atención médica a un modelo digitalizado y a distancia. El proyecto es iniciativa de IBV y participan 40 empresas de 6 comunidades autónomas, más de 20 valencianas. Y pretende optar a una inversión de 130 millones de euros. Para hablarnos tanto de este proyecto como de la situación del sector de la salud, tenemos a Carlos Atienza, director del área de mercado de salud en el Instituto de Biomecánica de Valencia. Escuchemos lo que Carlos tiene que decirnos acerca del estado actual del sector, así como los beneficios que se obtendrán debido a su digitalización. Creemos que hay líneas muy importantes de trabajo que se habían, no digo abandonado, pero en los últimos años el sector salud había decaído. Nosotros, como Centro Tecnológico en Salud, que llevamos muchos años trabajando en este tema, veíamos que cada vez iban desapareciendo las empresas, iban desapareciendo empresas del sector salud. Y creemos que, bueno, ha sido el problema que hemos tenido con el COVID y todo lo que ha llevado detrás ha despertado, ¿no? Ha despertado conciencias y creemos que las líneas principales que el sector salud necesita para modernizarse son, por un lado, todo lo que es e-health, todo lo que tenga que ver con la digitalización de la salud, ya sean diferentes aspectos, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, antes trabajábamos o trabajaban los médicos con radiografías en papel, ahora eso está desapareciendo y las imágenes se guardan en red y esas imágenes que ya están digitalizadas es fácil, ahora con la inteligencia artificial, transformarlas en esas imágenes, guardarlas, analizarlas y meterlas en una base de datos y a partir de ahí generar algoritmos que las interpreten y ayudemos a los médicos. Eso es lo que queremos hacer y a través de la tecnología. También queremos trabajar en todo lo referente a los recursos energéticos, ¿no? Es muy importante y uno de los retos que se marcan en los proyectos tractores es esa disminución del uso de combustibles. No solo es, y hay, por tanto, eliminación de CO2, no solo es en campos como la automoción, sino en el sector salud. También se puede reducir mucho el gasto energético con tecnología o todo lo que tiene que ver con medicina preventiva, ¿no? Que pasemos de una medicina del tratamiento a una de la prevención, donde podamos hacer un seguimiento digital de los pacientes o en las tecnologías y los materiales. También ahí creo que podemos trabajar mucho en todo lo que es la industria 4.0, ¿no? Son tecnologías, nuevos materiales, tecnologías de impresión 3D que te permitan hacer los implantes a medida con materiales completamente novedosos. Y, por último, la tecnología también tiene que entrar en la formación y, a partir de la digitalización, hay que formar al sector, tanto al sector médico como al empresarial, en todas estas nuevas tecnologías. El proyecto Digit Health 23 está creando una infraestructura nunca antes vista en el sector de la salud y ya son muchas las empresas que forman parte del proyecto para ayudar a su desarrollo. Carlos nos explica la razón por la que este proyecto ha llegado para cambiarlo todo. La gran novedad, pues yo diría, después de llevar unos meses buscando, localizando empresas, es que hemos conseguido aunar empresas, 40 empresas, de toda la cadena de valor, ¿no? De toda la cadena de valor del sector salud. Tenemos empresas que son proveedoras de servicios, que dan servicio, ¿no? Y, a nivel privado, ¿no? A pacientes. Vamos a tener fundaciones hospitalarias, vamos a tener o tenemos ya empresas fabricantes de productos a medida. Tenemos, pues, toda esa cadena de valor que podríamos, si lo hacemos de forma estructurada, pues tenemos los usuarios, los proveedores, las empresas Dimas de Masí y, por último, las empresas fabricantes, ¿no? Las demás músculo, llamémosle, industrial. El juntar y tener 40 empresas, algunas que van a trabajar en temas de diagnóstico, otras de seguimiento de los pacientes, otras de seguimiento post-tratamiento, ¿no? O telemedicina. Todo eso, hasta ahora, no ha habido un consorcio, ni lo hay, o que ellos sepamos nosotros, para montar un proyecto de tractor de estas características. Efectivamente, en el sector de la salud intervienen muchos tipos de empresas que se suman en la creación de la cadena de valor. Dejemos que Carlos nos explique qué tipo de empresas intervienen en dicha cadena con algunos ejemplos. Tenemos empresas que se dedican a los usuarios, ¿no? Son empresas que su principal función es, pues, atender a los pacientes, a las personas en general y captar o hacer diagnóstico. Luego tenemos proveedores. Empresas proveedoras, pues, pueden ser empresas de pharma o laboratorios médicos que diseñan nuevos kits para diagnóstico o farmacéuticas que generan nuevos productos, en este caso no productos sanitarios, sino que serían fármacos. Luego tenemos, en la parte ya más de I, más de más I, tenemos dentro de la cadena de valor centros tecnológicos o centros de investigación o fundaciones sanitarias que nos van a proveer de esos conocimientos que las empresas, tanto proveedoras como las últimas, que son las fabricantes, van a requerir de esos servicios para hacer parte de la investigación que no pueden hacer ellas. Y, por último, como ya he dicho, tendríamos las empresas fabricantes. Ahí tenemos empresas fabricantes de equipamiento médico, de dispositivos, distribuidores de producto, fabricantes de medicamentos. Esa es para nosotros la cadena de valor. Digit Health 23 está llamando la atención de grandes empresas del sector que ya se están uniendo de forma efectiva a él. Carlos nos comenta algunas de las grandes firmas que ya se han unido. Pues tenemos empresas tan grandes como Astides, ¿no?, que van a participar en todo lo que es el diagnóstico. Ellos son una empresa de imagen médica que, bueno, a partir de imagen médica hacen diagnósticos y tratan pacientes por lo privado. Y, bueno, pues quieren invertir en este proyecto para mejorar sus capacidades en una línea muy concreta que es la digitalización. Por ejemplo, tenemos otras empresas ya de servicios, por ejemplo, tenemos una empresa, no, servicios, o llamémoslo, no, mejor, pongamos el caso de Custom Implants, ¿no? Esta empresa fabrica implantes a medida. O Fresdental, que en el mismo campo también fabrica implantes dentales a la misma medida y se ha metido en esta iniciativa. O Suavinex, que es una empresa de Comunidad Valenciana que se dedica a todo el tema de productos para bebés. Tenemos empresas de fuera de Comunidad Valenciana como Becmedical, que hace productos sanitarios en materiales plásticos. O IFAG Energía, que es una multinacional, pero con sede aquí en Comunidad Valenciana, que también en su filial de salud, también van a desarrollar proyectos en el campo de salud. Por poner alguna así más distante, no tanto, pues NUMAT que está en Baleares, pues está trabajando en nuevos biomateriales. Hablemos ahora de aplicaciones prácticas. ¿En qué tipo de acciones va a ayudar el proyecto Digit Health 23 a todos los usuarios implicados? Carlos nos pone algunos ejemplos de situaciones reales con los que podremos ver tan solo algunas de las muchas posibilidades que se van a abrir gracias a esta digitalización. Sí que es verdad que puedes, con los ficheros digitales, generarte una impresión 3D, fabricarte el implante casi en dos o tres días, pero luego también en toda la parte de seguimiento del paciente o ya no del paciente, muchas veces gente mayor que pueda ser atendida en su casa y no requiera de ir al hospital, por un lado va a ser un ahorro para esa persona que no se tiene que mover, y en gasto energético para el hospital que a lo mejor pueda hacer un mejor seguimiento de esa persona porque está en su hogar y es más difícil que contraiga una enfermedad estando en su casa que en el hospital. Y por otro lado también podemos hacer un seguimiento telemático, porque si el paciente sale de casa con una pulsera podemos tener geolocalizado, controlar sus velocidades de la marcha, se pueden hacer infinidad de cosas que ya es, llamemos la economía de los datos, pero haciendo un buen uso de ella, para que no hacer un control por el control, sino un control para saber si ese paciente ese día no ha andado, es que ha tenido un problema físico o es que estaba cansado y no se ha movido de casa, o si ves que ese paciente va evolucionando, imagínate que le controlas la marcha con una pulsera, la velocidad de la marcha, y ves que cada día anda más rápido, hace más kilómetros, esa persona, a poquito que metas ahí algo de inteligencia artificial o solo con el sentido común, puedes ver que va mejor, que otra persona que se está quedando en casa o su salud está mejorando. Entonces ahí va a haber un cambio de paradigma total con lo que es la transición digital. Comentábamos al comienzo del episodio la importancia de la digitalización en situaciones tan críticas como la que estamos viviendo con el COVID. ¿Hasta qué punto ha acelerado los procesos de innovación solventando las carencias del sistema? Bueno, lo hemos vivido muy de cerca, cuando en marzo del año pasado se nos vino encima todo esto, ya desde el IBEO empezamos a ver que había carencias muy grandes. Pensamos en cómo hacíamos una mascarilla y decíamos, bueno, no tenemos materiales filtrantes que permitan parar el COVID. ¿Dónde hay? Empezamos a localizar empresas y esas empresas se activaron. Empezaron, hay empresas como Bioinicia, es una empresa que ha empezado a desarrollar mascarilla en Comunidad Valenciana con nanotextiles, han generado esos materiales que luego han diseñado, con los cuales han diseñado las mascarillas y ahora las están vendiendo. Y ha sido un impulso generado exclusivamente por esa necesidad. Ellos tenían los materiales, pero no habían pensado en hacer jamás mascarillas. Y ahora tienen unas mascarillas de alta calidad, FFP2, mucho mejores que a lo mejor todas las que vienen de fuera. Eso ha sido una iniciativa, pero vimos que había carencias en el tema de respiradores. Aquí conjuntamente el IBV, con AIDIME, con empresas de Comunidad Valenciana, que en ese momento entraron a formar parte del consorcio, desarrollamos un respirador, un respirador autónomo, tipo AMBU, con tecnologías mixtas, partes fabricadas por tecnologías normales, pero también con impresión 3D. Y lanzamos el proyecto con el hospital clínico. Y ahí está, a la espera de que haya, esperemos, yo creo que ya no va a haber, pacientes que lo necesiten, pero llegamos a preparar todo el expediente técnico para obtener el marcado C del producto. Todo eso en 3 meses. Eso ha activado el sector. Otras empresas que antes no hacían mascarillas, aparte de la que he comentado antes, están haciéndolo ahora y son empresas de Comunidad Valenciana. Y se ha visto esa necesidad, a partir del COVID, de crear industria. Ahora salgo de una reunión, también de centros tecnológicos, en las que queremos lanzar iniciativas para hacer ese tránsito de empresas que no están en el sector salud, hacia el sector salud. Todo esto ha abierto la mente a esa necesidad de generar industria. Parece que las ventajas que va a generar este proyecto van a ir mucho más allá de sus aplicaciones prácticas. Dejemos que Carlos nos explique cómo va a afectar la puesta en marcha de Digital Health 23 en cuanto a la conservación y a la generación de empleo. Estimamos que estaremos ya en torno a una inversión acumulada entre todas las empresas que van a participar en el consorcio de unos 130 millones de euros, quizá más, porque siguen sumándose empresas al consorcio, al proyecto Tractor. Al PERTE, consideramos que entre la parte de transición digital, que va a acumular bastante del presupuesto, pues ahí vamos a tener empresas, en la transición ecológica vamos a tener empresas y generación de empleo también, en IMASD y en formación. Yo estimo que tendremos unos 400 nuevos puestos de trabajo que se generen de forma directa a través de estas inversiones. Hay que pensar que cuando una empresa va a invertir, va a generar a lo mejor una línea nueva de producción y va a tener que contratar a nuevo personal. Pero al mismo tiempo, creemos que vamos a conseguir mantener unos 1.500 empleos que de otra forma se perderían, porque ya estaremos ganando en competitividad de las empresas del sector salud y harán que, bueno, en lugar de desaparecer una empresa que fabricaba implantes, pues esa empresa pueda crecer y aumentar sus capacidades o por lo menos mantenerlas. Y ahí sí que tiene que ver mucho, y no lo he comentado antes, esas líneas básicas de transición digital, transición ecológica y más demás. Otro de los ámbitos que se verá directamente beneficiado gracias a la puesta en marcha de este proyecto será el de la sostenibilidad. El sector salud igualmente también es responsable de la generación de cierto tipo de residuos, contaminación y consumo de energía. Veamos algunos de los aspectos que Digital Health 23 podrá mejorar gracias a su implantación. Dicho muy a lo bruto, es una fábrica, es una fábrica que tiene multitud de motores, multitud de elementos que necesitan de combustibles, muchas veces fósiles, y si podemos hacer ese cambio a generar, a introducir nuevas tecnologías, nuevos combustibles, vamos a eliminar mucha huella de CO2. Eso por un lado. Pero por otro lado, y por eso también están empresas como IFAG Energía, que trabajan en el sector salud en otros campos, pero que igual pueden aportar sus conocimientos hacia esa eliminación, esa transición ecológica. Pero luego tenemos temas como toda la cadena, lo que es el reciclaje. El hospital es un generador de plásticos enorme. Se generan muchos plásticos, residuos en muchos casos hasta peligrosos, que hay que tratar de forma adecuada, pero hay mucho material plástico, plásticos de calidad, que lo mejor sería si se pudieran reciclar y retornar al sistema, introducir la economía del reciclaje. Sin duda, un proyecto al que habrá que seguir la pista, puesto que son muchas las expectativas que se han puesto en Digital Health 23. La revolución digital dentro del sector de la salud quizá sea una de las más necesarias, y proyectos como el que acabamos de ver están llamados a llevar la iniciativa. Agenda de noticias de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. El día 29 de junio tendrá lugar el Infotaller Regional sobre el Clúster 5 Clima, Energía y Movilidad de Horizonte Europa, organizado en el marco de la Estrategia de la Generalitat Valenciana de Coordinación Nacional y Regional en el IMAS de Masí. Desde las 10 de la mañana, Julia Compañi, directora general de Ibarte, y Gonzalo Belenguer, director general de Reddit, darán paso a los distintos ponentes. El día 8 de julio se llevará a cabo el webinar ¿Qué ventajas obtengo con la monitorización de mi industria? Unas jornadas en las que se tratarán, entre otros temas, los sistemas de monitorización en la distribución de mercancías y las soluciones digitales en la industria para el análisis energético y productivo. Has escuchado el podcast de Reddit, la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Visita nuestra página web y descubre nuestras publicaciones, patentes, innovaciones y todos los recursos que ponemos a disposición de todas las pymes. Innovación al día, con la colaboración del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Reddit, 20 años de innovación, 20 años de ideas.